Es idéntica a Jenny Rivera. Jenica heredó toda la belleza de su madre y sin duda estaría muy orgullosa de ella. Jenica López, hija menor de la icónica diva de la banda, ha captado la atención de muchos por su notable parecido con su madre. Con su nuevo look que incluye un flequillo, las similitudes entre madre e hija se han vuelto aún más evidentes. Aunque todas las hijas de Jenny tienen un gran parecido con la cantante, recientemente ha destacado más como luce Jenica. A sus 26 años, la joven ha experimentado un cambio físico impresionante. Ha trabajado arduamente en su salud y apariencia, lo que la ha llevado a perder peso y a someterse a varias cirugías estéticas, incluyendo una abdominoplastia y una liposucción. Este cambio ha sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes no solo la elogian por su dedicación y esfuerzo, sino también por el gran parecido que tiene con su madre. Igualita a tu mami cum y Dios la siga bendiciendo. Es la más bonita de la familia y parece muchísimo más a la mami. Jenica ha compartido orgullosamente fotos en bikini, mostrando su nueva figura y recibiendo comentarios positivos y de admiración. Tras la impactante muerte de Jenny Rivera en 2012, la familia Rivera pasó por momentos muy difíciles. La joven encontró refugio y apoyo en su hermana mayor, Chiqui se hizo cargo de sus hermanos como si fueran sus hijos. Jenica y Honey eran muy pequeños cuando Jenny Rivera murió, pero su hermana mayor les abrió las puertas de su casa y los crió. A lo largo de los años, Jenica ha crecido y madurado, encontrando su propio camino mientras honra la memoria de su madre. Vive sola y es muy activa en redes sociales, donde comparte su vida y sus pensamientos con sus seguidores. Aprecio quién soy ahora sin ella. Así descubrí mi identidad, quién soy, pero aún tengo el espacio de honrarla. También lanzó un podcast llamado Over Comfort, donde aborda temas de salud mental, autoaceptación y bienestar. Sus fans han reconocido que tiene una mentalidad muy sana y positiva, y muchos creen que Jenny estaría muy orgullosa de ella. En su podcast, crea un espacio seguro y sin juicios, donde sus oyentes pueden sentirse cómodos y comprendidos. Este proyecto ha sido una plataforma para que ella comparta su viaje personal y sus experiencias, inspirando a otros a aceptar y amar sus cuerpos tal como son. Además de su podcast, Jenica es una modelo plus y se ha trabajado con marcas reconocidas como Fashion Nova. Su presencia en redes sociales es significativa, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram. A través de sus publicaciones, Jenica agradece a sus seguidores por su lealtad y apoyo, y se esfuerza por ser una luz positiva en sus vidas. Sin duda, la joven no solo ha heredado el talento y la belleza de su madre, sino también su fuerza y determinación. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, ha logrado construir una vida exitosa y significativa, siempre honrando la memoria de Jenny Rivera. Su parecido físico con su madre es innegable, pero es su espíritu resiliente y su dedicación a la autoaceptación lo que realmente la distingue. Jenica es un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con gracia y cómo usar las plataformas sociales para inspirar y apoyar a otros. ¿Crees que son muy parecidas? ¿Y a ti, te gusta cómo luce?